Me voy a volver loco con este juego, que no funciona bien, ¿eh? Mmm, papa, mmm, papa, mmm, papa Ahora, eso, es, bueno Se disparó así, Alasar, se disparó Se disparó así, nada más Hey, hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Delta Es un juego que jamás hemos jugado aquí en el canal Jamás lo habíamos jugado, es la primera vez que lo voy a jugar, creo, al menos en el canal Porque recuerdo un poquito el diseño, el diseño me es un poquito familiar Pero no recuerdo haberlo jugado en el canal y está bastante, bastante bueno Y ahora ya le he dado un vistazo, ahora si le presionamos Space, nos vamos hasta arriba Ok, nos vamos hasta arriba Y nos va a llevar al siguiente menú Al siguiente menú, que es este, muy al estilo Sonic Unleashed Que está súper genial Miren, tenemos Hilltop, tenemos Jungle Tenemos Jungle Island, Ruby City Y tenemos Green Hill Y obviamente vamos a empezar primero Por Green Hill Obviamente, vamos a empezar Venga, vamos allá Y bueno, ya saben ustedes, ya saben que siempre los juegos los pongo en la descripción Así que chequen la descripción Si quieren jugar a este juego que se ve súper, súper, súper bonito Miren nada más Eh, el diseño de Sonic está un poquito interesante Dice, welcome to Green Hill Se está haciendo de noche el Green Hill Y supongo que vamos a Jumping Oh, puede saltar doble Qué interesante, qué interesante Qué interesante, miren Y nos podemos ir por arriba Ok Vamos a tener que pasarnos el Green Hill En modo... ¡Au! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Au! Me tumba esto, me tumba ¿Y esto qué hace? ¡Wow! Son los... Son los Dash... Dash Panel Pero... ¿Cómo voy a...? ¡Wow! Ok, no sabía que me podía morir, amigos Ok No sabía No me culpen No me culpen Que no sabía, hombre Eh... Y bueno No olviden, amigos Que si les gusta este vídeo Por favor Pues tienen que darle Eh... Tienen que suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Obviamente ¿Cómo rayos se supone que voy a cruzar por ahí arriba? ¿Cómo rayos, amigos? ¿Cómo rayos? Ok, tenemos que pasar este Green Hill ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se supone que debo quedarme atorado Porque... Este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No lo sé, amigos No sé qué pasa Supongo que voy a tener que saltar de alguna manera ¡Ey! ¡No puede ser! El agua me mata Incluso tocando las cascadas O sea... No necesito ni caerme al agua No quiero... ¡Ah! A ver, por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ok, voy a tratar de subirme A esto Y a esto ¡Oh! ¡Oh! Ok, hay una pared invisible ¡No! ¡No! Es muy rápido, Sonic Es muy rápido ¡No! Es imposible pasar este Green Hill, amigos Es imposible Es imposible El que pueda hacerlo Es un dios, eh El que pueda hacerlo Porque No lo sé, amigos No lo sé, la verdad No lo sé No lo sé ¡Wow! Ok Ya me he convertido en un dios Al parecer Eso me haría a mí un... ¿Qué hace un dios? Un dios ¡Oh! 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 ¡Ay! Cuidado aquí Que te caes y te das en todo el cacahuate, eh ¿Y eso qué es? Me da miedo Me da miedo Me da miedo ¡Me da miedo! ¡No me quiero lanzar! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Lo completamos? No sé, amigos Creo que lo completamos Y ahora tenemos que caer acá ¡Yep! Ya lo hemos logrado Ok, lo hemos logrado Eso... Bueno No fue tan difícil, eh Cuidado aquí ¡Oh! Espera, 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 espera ¡Eh! Espera, 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 amigo ¡Pega! ¡Wow! Ok Lo difícil es que es esto ¡No! Tengo que hacerlo todo de nuevo Es una broma Hay que tener mucho, mucho cuidado aquí, amigos Mucha paciencia, eh ¡Wow! Pensé que me iban a lanzar a volar Pero no fue así ¡No! ¡Muy! ¡No! ¡No! Pensé que estaban pegados Esto es imposible, amigos Esto es imposible Ok, hay que tener mucho cuidado ¡No! ¡Mándame al checkpoint! Gracias Ahora sí está funcionando el checkpoint Hijo de la... Y ya me estaba enojando, eh Porque no hay... Porque estos checkpoints Como que en medio no funcionan Hay que tener cuidado ¡Y! Estas físicas No me gustan para nada Creo que tenemos que saltar para allá No lo sé No confío en ese lanzador, eh No confío en el lanzador que está allá Pero igual lo vamos a usar A ver qué ¡Ah! ¿Me lanzó hacia atrás? ¿Por qué? ¿Por qué me lanzó hacia atrás? ¿Qué dicen? ¿Qué? Eso no tiene lógica, amigos Eso no tiene lógica ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Wop! 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 Esta parte es complicadísima, eh Ya se está haciendo de día ¡Por fin! Ya se está haciendo de día ¿Y ahora? ¡Wi! La verdad no, no Es que Si yo salto hacia allá ¡Miren! Ok, ya funcionó Ya funcionó Muy bien Amigos Me estoy concentrando al 100% ¿Eh? ¡Wow! Y ahora Tenemos que saltar por allá Pero hay caminos Amigos Hay caminos alternos Ok Ok Podemos ir por ahí O podemos seguir explorando acá Que no sé qué haya ¡Oh! Me parece que no hay nada Oh, tal vez sí ¡Oh! Sí hay Amigos Sí hay Y hemos descubierto Un camino secreto Oye, pero qué bonito pasto está este Se le hubieran puesto este Cuidado aquí Que puede haber muros En donde caes ¡Oh! Dime que aquí hay un checkpoint Porque no veo absolutamente nada Dime que sí Díganme que sí, amigos ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo hemos completado! ¡Ya está! Hemos completado una ¿Y ahora? ¿Y esto qué es? Hemos completado Green Hill Zone, amigos Hemos completado Green Hill Zone Aquí estamos de vuelta en el menú Así que vamos a ir ahora A... No lo sé ¿A qué lugar quieren ir? ¿Ruby? ¿City? ¿Jungle Island? ¿Hilltop? Yo la verdad quiero ir a Hilltop, eh Dime que sí está disponible Sí está disponible ¡Hilltop! Amigos ¿Y qué se supone que hacemos aquí? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Eh? Que solamente No me digas que solamente es una casa ¿Es en serio? ¿Es en serio? Hilltop es solamente Una casa y... Y el tornado Go back to hub World Ok Pues no me estás llevando de vuelta, eh No me estás llevando de vuelta, eh Oh, ya, 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 ya Ok Parece que no es nada Bueno, vamos a ir ahora a Jungle Island Vamos a ver qué tal está Jungle Island, amigos Vamos a ver qué tal está Ojalá que sea un escenario completo Y que no sea solamente como Green Hill Zone Digo, que no sea solamente como Hilltop Mmm Vaya Soy un gigante Soy un gigante Porque miren el tamaño de estas casitas Y esto Jungle Island Acto 2 Vaya Tenemos un acto 2, eh Y acá acto 1 Ok Este es solo el menú Vamos a ver Esto es solo como que La sala de espera Yep Amigos Esto solamente era la sala de espera Esto solamente era la sala de espera Sonic Cospito Aquí tenemos el Jungle Lo que sea Tenemos un checkpoint Tenemos un checkpoint Solamente puedes andar una vez aquí Epa 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 Uf No Uf ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Me caí? No lo sé ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado, amigos? No lo sé ¿Qué ha pasado? Pero vamos a volver Creo que sí me caí Creo que sí me caí Ok, así que No, estamos en el acto 2 Esto ya es distinto Y este sí tiene momentum, amigos Este sí tiene momentum ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Muerto! ¡Ay, no! Me he caído Me he caído al agua ácida Ok, esto está un poco más difícil Que Green Hill Zone ¿Eh? ¡Ah! Tan pronto me caigo Me muero Digo, tan pronto aparezco Me muero Tan pronto me caigo Me muero Pues claro Eso es lógico, ¿no? Hay que tener cuidado aquí Cuidado acá ¡Wop! Y... ¡No! Si tuviera doble salto Sería mejor Como en el otro ¡Ah! ¡Ah! Se ha disparado Se disparó Se dispara así Al azar Súper al azar Amigos ¿Qué? ¿Qué pasó? Que no he tocado nada Que no he tocado ni el... Nada No he tocado nada Porque ese... Bueno, ni modo Ok, lo que pasó, pasó Y lo que pasó, pasó Y ahora... Eso... ¡No! ¡No saltó! ¿Por qué no salta, amigos? ¡No salta! Le estoy spameando el salto Miren Le estoy spameando el salto Y no salta, amigos No salta ¿Pero qué está pasando aquí, eh? ¿Pero qué está...? ¡Pero uy! Ya veo... ¡Oh! ¡Oh! Es que no quiere saltar A veces no quiere saltar ¡Oh! ¡Madre! ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente se dispara como loco? ¡Oh! ¿Qué? Claramente caí Claramente caí en un tronco Amigos Se los juro que estoy presionando el salto Miren Estoy presionando el salto Me voy a volver loco con este juego Que no funciona bien, eh ¡Mmm! 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 Eso es Bueno ¡Aaah! ¡Se disparó así al azar! ¡Se disparó! ¡Se disparó! Así nada más No puedo creerlo Se disparó Sin siquiera llevar velocidad Así de la nada ¡Pum! Se disparó Pero qué mecánicas ¡Wow! O sea No es que yo sea malo amigos Es que esta cosa se dispara al azar Al azar Digo yo ¡Miren cómo se dispara! ¡Ahí! ¿Qué pasa? Se dispara en el mero final No entiendo por qué No puedo entender No puedo entenderlo amigos No lo puedo entender Oficialmente Este juego Está Está en contra mía ¿Eh? En contra mía No sé de dónde salen Estas ventiscas Que me mandan a volar ¡Wip! A ver Caminamos aquí Para hacerlo seguro Y ya está ¡Ja! Ya lo hemos logrado Apenas hemos completado El acto 1 Nos falta el acto 2 De Jungle Ride Amigos De Jungle O lo que sea Jungle no sé qué Nos falta el acto 2 Y nos falta todavía otro A ver Vamos al acto 2 Y luego vamos a ir Al nivel que le sigue ¿Ok? Jungle Island Es Jungle Island No Jungle Ride Jungle Island Acto 2 Y con Tails Esto no parece una jungla Esto parece sacado de tron Amigos ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado a mis colas? ¿Qué le ha pasado? ¿Hola? Ok Y el acto este Se puede completar Porque no me parece Que se pueda completar ¿Eh? ¡Oh! Puedo solamente dar Dos saltos ¡Oh no! Esto va a ser terrible Amigos Esto va a ser terrible Esto va a ser terrible Y ni siquiera hay un punto Para... ¡Oh! Sí, allá está Ok Vamos a tener que hacerlo así Entonces Y si llevamos momentum ¿Eh? Hay que tener cuidado Porque Tails no puede volar aquí ¡Aaah! ¡Ay no! Amigo Es que está muy difícil Porque el momentum No funciona como debe El momentum Es muy tardado Voy a tener que Am... No lo sé ¿Así? ¡Uf! ¡Madre! Allá hay uno Allá hay uno Ok Creo que puedo llegar allá Muy bien Gracias Ahora sí funcionó El momentum Como debería haber funcionado Desde un principio ¡Oh! 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 ¡Está incontrolable esto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hemos llegado ¡Oh! 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 Esto ha sido un poquito complicado Pero lo hemos logrado ¿Ok? Ya nada más nos queda Un escenario más Un escenario más Vamos a tener que salirnos Vamos a tener que volver al hub Ya hemos llegado Ya hemos completado Hilltop Jungle Island Green Hill Y nos falta Ruby City Amigos Ruby City Vamos a ver qué tal está A ver si no tiene muchos actos Porque si no voy a tener que terminar este vídeo aquí Porque si no va a durar como media hora No queremos que dure media hora ¿Verdad? ¡Ah! Así que aquí sí hay un parkour ¿Eh? ¡Ah no! ¡Son falsos! Amigos Son falsas esas ventanitas ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Oh no! Tenemos dos actos más También tenemos dos actos más Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Porque si veo que está muy largo Lo voy a dejar hasta aquí ¿Eh? Lo voy a dejar hasta aquí ¡Pam! ¡Param! 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 ¿Y esto? ¡Param! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que! ¡Uh! ¡Uh! Es como me recuerda la parte de Sonic Unlist ¡Uy! Hay que seguir por estas rampitas ¡Wiii! No sé si yo debo de saltar aquí Pero es solamente un salto Si es solamente un salto Hay que tener cuidado amigos Hay que tener cuidado Ok Voy a dejarle Voy a hacer este acto Y hasta ahí le vamos a dejar Porque está larguísimo esto ya ¿Eh? Está larguísimo este video Este video ya ¡Uh! ¡Oh no! ¡Oh! Que bueno que no hay Que no me puedo morir aquí ¿Eh? Que bueno que no me puedo morir aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Ok Si te puedes morir aquí amigos Bueno amigos Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado el video Sea así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Para más videos como estos Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.